¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenido de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el GTA IV, sí señor, como todos, lunes, viernes y viernes, estamos en nuestra nueva casa. La casa de Playboy, que le choreamos porque lo matamos, sí señor, miren qué lindo que es. Tenemos acá una terraza hermosa para romper los huevos, boludear, tenemos parrilla para cocinar, tenemos un jacuzzi, sí señor, vamos a meternos al jacuzzi, oh sí, y agachémoslo, y parémoslo, agachémoslo, vámoslo pibes, y bueno, nada, dejémonos de romper los huevos y vamos a empezar a jugar como corresponde. Como no tenemos ninguna visión disponible, salvo el símbolo de interrogación que está por ahí, vamos a ver primero el mensaje del celular, salgo afuera en verdad porque adentro se escucha rap y no tengo nada de escuchar. Nico, llamame si necesitas pela, cuídate, muy bien, no, por ahora no lo vamos a llamar, lo que vamos a hacer es primero ir a buscar chaleco antibala al coso y después ir a buscar el símbolo de interrogación que está por acá abajo, así que marcamos el mapa acá abajo, marcame el mapa, marcame el mapa acá abajo, ahí está, y si de pronto nos llaman de la papelera, bueno, vamos a la papelera, pero mientras tanto vamos a ir a cerrar el teléfono, muy bien, y vamos a ir al lugar donde debemos ir, porque tenemos que ir a ese lugar donde debemos ir, que es donde está el símbolo de interrogación, tenemos acá estacionado nuestro lindo auto, que es donde está el símbolo de interrogación, que es donde está el símbolo de interrogación, ahí está, muy bien, sí señor, ahora sí me gusta lo que suena, choquemos esto, sí señor, bien, bueno, vamos a la chapa, no me hagan caso ustedes los chiquitos en su casa, yo digo muchas pelotudeces, y si hay pibe más grande, y bueno, si ya saben las cosas pelotudeces que digo yo, muy bien, ¿saben que yo soy un pelotudo? ¿qué dice pelotudeces? no le vamos a poner a andar poniendo una detencia a cada video, este coso contiene material y contenido explícito, este gordo pelotudo se la pasa diciendo pelotudeces, puteando como un pelotudo, y justamente nos llaman de la papelera, hola! en waiting off from a road in northwood, to sometime accomplice, Jacob is there, driving shotgun on this one, Jacob? ¿the roster? no ask unnecessary questions, I want you to take out this guy's chopper, who last spotted in a large city hike, no civilian captain. Bueno, nos llamaron de la papelera, tenemos que reunirnos con Jacobo, y ir a la cosa de Grumer Road, ya estamos llegando a destino, si señor, vamos a buscar el helicóptero y matar al individuo que tenemos que matar. Estamos en un cementerio deshuesadero de vehículos, ahí hay gente, muy bien, pero nosotros tenemos que ir al helicóptero. Vamos a manejar el helicóptero, si señor, cargando. Cierro adjetivo, y espero una oportunidad para derribar el helicóptero. Oh. ¡Vuela! Vamos los pibes, vamos a la chapa. Vamos volando a buscar el helicóptero enemigo. Si señor, tenemos un objetivo que derribar. Está más abajo, así que vamos a acelerar así. Allá va. Uy, la concha de su madre. No es fácil manejar al helicóptero. Jeje. ¡No! 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 Se me está llenando la mierda. Digo, Jacob. ¿Tienes realmente tener que fumar esa cosa ahora? El fumar secundario no exactamente ayuda a la coordinación de mi mano. Y no he paradoidado con el gobierno de los Estados Unidos en mi mano. Lo que sea. En realidad, solo fumé. No te preocupes con la frontera, Jacob. Finalmente estoy haciendo la mano de la floresta. No hay respeto, tu ruedas rosa, amigo. Vamos a levantar, porque estamos en el agua. No hay tiempo. Dale, disparale. Ok, que lobo. Si, señor. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Ahí tenés el helicóptero! Verá ahí como el extracto de la libertad, el señor. Muy bien. Deja a Jacobo en el puerto de United Station. Deja a Jacobo en el puerto de United Station. No pensé que pudiéramos hacer más de esto. Ahora es nuestro turno para ayudarnos. Si alguien puede encontrar el hombre que he buscado, debería ser él. ¡Vamos! Vamos a cerrar el helicóptero. Con suba, cuidado. Podemos bajar un poco igual. ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡No! ¡Para arriba! No, todavía no lo tengo. Vamos a estacionar el agua, ¿les parece? No, no les parece. Vamos despacito para adelante y para arriba. Ahí está. Casi, casi hago cagada. Pasa que me equivoco de botón. El de bajar con el de avanzar con el otro. Se me cruzan todos los botones y hago cualquier cagada. ¡Ahí está! ¡Vámonos, pibe! ¡Sí, señor! Decime que misión cumplida. ¡Sí, señor! ¡Misión superada! ¡Vámonos, pibe! Y obtuvimos el helicóptero y cumplimos la primera misión del día. Gente, vamos a hacer la siguiente misión como corresponde. Pero antes llamémos a la papelera. ¡Hola! Hacemos el helicóptero para ti. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que he estado sentado por aquí, rompiendo mis bolsas con mi cabeza en la cabeza? Estaría impresionado si tuviera algo. Agradezco tu asistencia. Hacemos una buena cosa, ¿no? Buenas noches. Voy a intentar encontrar el hombre que te pones. Voy a llamar cuando tenga algo. Bueno, cuando tenga algo, el chabón nos llamará. Así que nada, vamos a hacer la siguiente misión como corresponde. Y creo que aprovechando que estamos cerca del símbolo de interrogación. Vamos a ir al símbolo de interrogación en el helicóptero, papá. Total, el helicóptero vamos mucho más rápido. Ahora, ahora que tenemos el helicóptero. ¡Ja! Guarda con las antenas, no lo hagamos acá. Un mensaje de Little Jacobo. Señor. Ahí en el bueye. Vamos a... Ah, mirá, justo ahí está la estatua de la libertad. No, me repasé largo. Cualquiera. Es acá. Es en este lugar, en esta iglesia. Vamos a estacionar el helicóptero ahí. Justamente ahí donde está el punto... Bajá el helicóptero. Bueno, bueno, bueno. Tampoco lo bajé tan rápido. Tampoco lo bajé tan rápido. Tampoco lo bajé tan rápido. Vamos despacito. Pero vamos a estacionarlo en esa placita que está ahí. Estabilizate. Guarda con la gente. Porque hay gente acá, eh. No hay bocina de helicóptero. Dios. Vamos despacito. Aterricemos con cuidadito. Oiga. Bueno, atropelló una persona con un helicóptero, eh. Qué habilidad única. Igual se fue a la mierda. Muy bien. Mirá, tenemos un mirador para mirar las cosas. Pero bueno, eso no me interesa. Vamos a ir a buscar acá el punto de interrogación. Sí señor. Corramos la gordita. Hola gordita, hola gordita. Uy. Hay florcita. Y hemos llegado al restaurante de la bahía de Baywatch. A ver. Call and Collect. Hay un viejo. Un viejo que mira. Hey. Strange seeing you here, officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. No what? I know enough boy. Oh, what? Do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians wants you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Huh. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen. I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go. Because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing. Other than being a man. To be honest. I don't really care one way or another. I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Well, I'm gonna call him when we get to the spot, the point. So we have to go to the mirador of the human drive. Why do you not go on the helicopter? What are you doing? You can say that again. Hello? 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 el helicóptero porque tenemos toda la habilidad para poder hacerlo con cuidado señor vamos los pibes ahí están los dos chabones, hablaron dos, será ahí? ahí donde está el punto mirá la gente como huye, despavorida soy el tipo más sutil para llegar furtivamente a un punto de encuentro vamos los pibes y hemos llegado al punto de encuentro que es acá arriba así que vamos a ver que onda muy bien, llamemos al otro chabón y veamos que onda hola muy bien muy bien, nos va a mandar un mensaje ahora y hay que ver quién atiende el teléfono ahí llegó el mensaje le demos el mensaje hola ahí está para hacer esto suceder, no me puse, me puse, y esto es todo sobre Weeple News los tengo en el dial de velocidad si, y hay un lector llamado Tom Goldberg que es realmente interesado está hungry por McGrary y la mierda buena cosa que Francis está pagando llamame cuando este intercambio se va a bajar, no me gusta todo el hablar ahí va, ahí lo hemos visto los smokers son mucho más interesantes, quiero decir, mirad a nosotros y ahora que hay que hacer, ¿qué? ¿pastarlo? si, si, ya lo entiendo, ah, pero hay que sacar una foto capaz a ver, sacamos una foto cámara ya lo identificamos, a ver si los acercamos y ahora que tengo que hacer, ya lo identifique, es este lo mato listo cogemos el dispositivo de almacenamiento y rajemos de acá y nos salimos volando en helicóptero como corresponde como corresponde vamos los pibes rajemos a la mierda si, señor lo hicimos mierda en helicóptero tenía que matarlo nomás cogemos el dispositivo al chabón que está con la fotografía había que matarlo nomás no había entendido muy bien no sé por qué tengo las manos cruzadas para volar helicóptero pero bueno, si tenía las manos cruzadas el helicóptero está tanto para la mierda así que apenas podamos bajar bajamos porque acá no tenemos ni paracaídas como en el San Andrea eh, en el San Andrea que me decía, eh las misiones de avión ja y se las pasa así nomás bueno, muy bien muy bien vamos a buscar un spot un punto para estacionar el helicóptero bien pero ustedes saben que a mi me gusta aterrizar en cualquier lado porque soy así de quilombero en la vida real si tuviese un helicóptero haría lo mismo así que bajate y salir cagando que explota el helicóptero rajá bueno, así es como se rote un helicóptero mirá que lindo que quedó que grande Metal Warrior pelpilorto del año muy bien, bueno vamos a buscar al chaboneste muy bien agarramos un atajo o sea, nos mandamos en contramano doblamos acá y ya casi llegamos al punto de encuentro que es por acá el señor lo bajamos y vamos a hablar con el señor y llevarle el dispositivo como corresponde cumpliendo la segunda misión del día aquí está muerto tenemos dos mensajes tenemos dos mensajes vamos a estacionar y vamos a leer los mensajes ven a verme en la comisaría perdón que sería bueno que veo en un punto de vista y vuelvo a Francis muy bien tenemos para ver en la comisaría y vamos a ver agenda no vamos a ver la concha de tu madre la concha de tu madre con este se vuelve a matar mensaje vamos a ir a lo de Francis tenemos una llamada desconocida hola Nico es Patrick McCreary ¿yumi ha hecho un trabajo para Elizabeth y Torres juntos? ¿yumi y yo hemos salvado tu mierda? bueno si hubiera sabido que fuera un gran problema te hubiera preguntado que te dejen que me maten en cualquier modo si estás en necesidad de más dinero estoy en necesidad de un buen hombre venga a Mamaz en Savannah Avenue en Meadows Park siempre estoy en necesidad de Mamaz nos vemos ahí apareció otro chavo que es Pacti pero primero vamos a ir a Francis si señor que es el que está acá en la comisaria muy bien y a hacer la última vez otra día como que responde final intervío en la entrevista final ok ok tenga un buen día hey Jimmy ¿qué estás haciendo? venga Jimmy vamos a ir a mi oficio Jimmy estás en un nuevo oficio mira hey mitch venga bien gastric bypass funcionó bien para ti gracias te diré mi terapeuta te diré mi terapeuta me me te diré Puedo usar una bebida, ¿y tú? No. La madre piensa que me puede aportar. ¿Qué pasa ahora? Oh, Dios mío. ¿Sobre? Escucha. ¿Dónde empezar? No sé. Dejame decirlo así. Si un hombre hace un error, ¿se debería arruinar su vida? La gente no entiende cómo es la vida. La vida es como una bola de fruta, lentamente rotando en una cocina. No me da la mierda de la vida, amigo. ¿Qué quieres? Soy un buen hombre. Él tiene todo lo malo. Pero hay un problema en mi personaje y estoy terminado. Quiero hacer una diferencia. ¿Qué? Un abogado. Una gran empresa blanca. Un abogado. Y cree que es un cruzador. ¿Verdad? Pero es difícil de llegar a él. El chico tiene un guarda, un limón, todo. Tienes que llegar a uno a uno con él. No en las estrellas. No en las estrellas, es una entrevista de trabajo. Luego, puedes cobrar algunos datos, quiero decir. Una entrevista? Claro, va a ser fácil. Eres un emigrante. Ellos están casi legalizados para entrevistarte a ti. Pero... Tienes que ir a suerte. Ok. Te enviaré los detalles. Eres un buen hombre, Nico Bellic. Un buen hombre. Veniendo de ti, eso significa mucho. Lo hace. Que cambia. Me parecía que me parecía un negro. Pero bueno. Muy bien. Vamos. Un ciruja. Pero me gustaba la chaqueta marrón. Muy bien. Vamos a la chapa. Al cibercafé. A recibir el correo. No me pueden dar un celular que reciba los correos. Uy. Opress trabajando. Sí, señor. Ahí está. ¿Te gustó? Muy bien. Vamos a la arroba. Que es el cibercafé. Sí, señor. Acá está el cibercafé. Que es el chua. Sí, señor. Esta se le va acá. Bajamos con cuidado porque va a venir un pelotudo y nos va a chocar cuando bajamos el auto. ¿Puedo? Vení. Usemos. Esta de acá. La E. Y revisémoslo, Bey. Vamos a ver la web. Entra la concha de tu madre. Tenemos 10 correos electrónicos. Solamente le voy a fijar el de Francis. Que acá está. Casatalentos. Para que te interese echar un vistazo aquí atrás de la oferta. Sería perfecto. Salgo bien la entrevista. Buena suerte. Subcomisario. La concha de tu madre. Muy bien. Las oportunidades. Vamos a entrar. Enviar un currículum. Currículum delico. Objetivo profesional. Llegar al pasalto de mi profesión. Liberty City. Experiencia. Bellican. Bellica. Abogados. Socio. Especial de ley penal. Porque la concha de su madre. Hay muchas cosas para leer. Se los voy a bajar despacito por si ustedes lo quieren leer. Ponen pausa y lo leen tranquilo. Yo ahora me da paja leer todo esto. ¿Eh? Bajo de nuevo. Muy bien. Enviamos el currículum. Gracias por ver. Bueno, nos ponemos en contacto con ustedes próximamente. Los casos. Bueno, aquí hay muchas cosas. Este es Tom Corder que hay que matarlo. Ya vimos como es más o menos. Volvamos para atrás. Y hay que esperar que nos llegue el correo electrónico. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Estos son todos los pelos. Tú dices que no tengo ganas de leer. Vamos a salir. Y tenemos que revisar el correo más adelante entonces. Sal de recibir el café. Ahí tenemos un teléfono que dice abogados. Guardado el sistema. Bueno, visión cumplida. Pobre L. Bueno gente, hay que esperar el mail. Así que hasta que nos llegue el mail. Vamos a tener que esperar. Vamos a llamar a Francis y ver qué pasa. Muy bien. Y bueno gente. En el próximo video. Vamos a ver si nos llegó el mail. Y vamos a hacer la visión allá de Patrick. Así que nada gente. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal. Que es Metal Warrior Games. Chau loco. Nos vemos. Recuerden que los capítulos van a ser entre 20 y 30 minutos. No más. Porque si no, no llego a editarlos. Eh. Y más vale a que falte un capítulo. Eh. Que salga el capítulo como corresponde. Eh. Más vale cálida a cantidad. Nos vemos gente. Chau.